hola qué tal gente cómo están aquí en ak99 sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno hoy nos encontramos en un nuevo vídeo sobre blue stacks en el cual les voy a enseñar cómo rodear este programa en el vídeo anterior que hice sobre este vídeo que estábamos viendo cómo se podía cómo se podía no estábamos viendo aquí esta nueva apariencia que traigo lo está todo muy lindo todo muy organizado ok y bueno en ese vídeo se veía que el blue estaba estaba rodeado venía rodeado y no es que yo me equivoqué el programa estaba rodeado es así yo estaba dando permiso de administrador y todo pero no sé por qué hoy vi que no tenía los privilegios de root que habían desaparecido no sé cómo por arte de magia creo que fue cuando inicié sesión aquí cuando no salió este mensaje que inicié sesión ya luego por aquí apareció una ruedita dando vueltas y ya luego cuando reinicie el blue stacks ya no tenía más los permisos de administrador puede ser que sea por eso o puede ser que no pero bueno lo le voy a mostrar cómo rodearlo pero bueno igualmente también le quería recomendar esta versión de blue stacks que es la 1.1.8.262 ya ha sido retirada de la página oficial de blue está ya no se puede descargar como le dije en el vídeo anterior yo me lo descargue de la página oficial pero ya la retirado han puesto la anterior versión estable que era la 0.9 punto 30 42 39 creo que era porque esta versión ya tiene muchos problemas a mí me ha dado mucho dolor de cabeza entre ellos el más importante que no tiene la barra de de tareas no la tiene y ya le han dado varios mensajes a esta gente reportando esos errores y seguramente mucha gente más se habrá quedado por eso la acabaron retirando y seguramente la estarán arreglando hasta que bueno salga algo mejor que esto que han lanzado ahora que no sé ni de verdad cómo lo lanzan en esta versión de bluestar pero bueno yo la dejo porque no me gusta estar tanto ahí quitando y poniendo quitando y poniendo pero bueno ya vamos a dejar de hablar tanto y vamos a empezar con lo que es el roteo de este blue stacks le voy a dar este esta carpeta en la descripción del vídeo que es el blue stack case y la última versión la 3.3 creo que era que se usa para rotear el blue stack y hacer el diferente tipo de configuración pero bueno ya que tenga el blue stack instalado y todo así como ya está muy bien lo que tiene que hacer es cerrarlo que se quede solamente minimizado aquí en la barra de tareas aquí en el conito entonces vamos a ejecutar el blue stack eis y bueno una vez que ya estamos aquí en bluestar que si da me darle aquí si miren para que vean que la versión que tengo es la que estoy diciendo no y todo muy bien lo que tienen que hacer es irte aquí donde dice rock es se van aquí aquí primero dan aquí a donde dice auto detect from intel el bla 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 le dan ahí después le dan a kitkat y asignature le dan a routing y seleccionan un método de esto yo voy a seleccionar el método número 2 y aquí le dan a square system esto es para versiones desde la esta 0.9 20 en adelante o no sé si son estado pero creo que de este en adelante de esta 2 en adelante pero bueno igualmente póngalo ahí porque si está está y si no está igualmente va a ir muy bien entonces ya que tengan todo esto configurado así le van a dar la hila a proceder no bueno aquí dice que el proceso ha terminado entonces lo ya lo que hay que hacer es cerrar esto aquí y verificar que sí que en realidad esté rotado vamos a empezar por aquí abriendo el bluestacks como pueden ver aquí me aparece este launcher que antes no estaba bueno no no estaba bueno seleccionan el launcher que quieren y voy a ir ahora lo que es el root checker para ver que todo esté correcto como pueden ver ahí me pidió permiso administrador y aquí me dice que tengo acceso a los privilegios de root así que ya el bluestra está roteado aquí podemos ver el super usuario este es el que yo le de en el vídeo anterior que instalarán y bueno lo recomendable es que lo desinstalen no hay que quedarse solo con uno porque si no después puede querer al conflicto y bueno yo he tenido que reiniciar el bluestra porque me pidió que desinstalada el otro no como le digo no se puede tener dos aplicaciones con con esto no que sean de super usuario pero bueno me he quedado con esta y como pueden ver aquí ya están las aplicaciones que tienen permiso de root que son tínico de que macpell do gamepad y ya está funcionando todo muy bien y si ya lo reinicie pero si vuelvo a pasar el root checker van a ver que se mantiene a ver dónde está dónde está aquí ahí está permitir y ahí dice que está roteado muy bien aparte de eso también apareció esto que no estaba que es este aminitador de archivo que lo instala el bluestra AC y nada también apareció bueno bueno aquí también hay otro aminitador de archivo lo que significa que el bluestra si está roteado 100% ahora así que sí y nada espero que les haya gustado el vídeo que les haya ayudado si es así no se olviden de darle un like comenten suscríbanse compartan yo soy Naga99 y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao y 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